Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Dale, dame, dame, visita, que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te metí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Tú eres pues ignorado, mi vida está en tu mar amor. Te deseo, te pido, quiero que estés siempre contigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 que solo tú me puedes dar.